Cuba Información Presidente Barack Obama, usted es un hombre culto y ahora tiene la oportunidad en marzo en su viaje a Cuba de conocer al último sobreviviente de entre los grandes estadistas del siglo XX, cuya trayectoria política penetra en el siglo XXI, Fidel Castro. Una charla con él le enriquecerá, hablará con una persona cultísima, usted que tiene que vérselas con seres tan primitivos como Benjamin Netanyahu o mediocridades políticas como David Cameron y Mariano Rajoy o bandidos como los monarcas petroleros del Golfo Pérsico. Podrá dialogar con el estadista que se adelantó a su tiempo en la denuncia del cambio climático en 1992 durante la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. Y que ha sido el impulsor del milagro de la biotecnología en un pequeño país bloqueado por el suyo y del tercer mundo. Hoy convertido en referente científico y en potencia médica mundial. Y podrá hablar con él incluso de los vericuetos de la política de Estados Unidos que conoce a la perfección en toda su trayectoria histórica. Insultado usted a diario por las bestias mediáticas de la cadena Fox, rodeado de trogloditas, safios, ignorantes como Donald Trump, Ted Cruz y Marco Rubio, hablar con un sabio como Fidel Castro será un bálsamo que le hará más llevadero el resto de su mandato. Usted, señor Barack Obama, tiene la oportunidad de entrar en la historia como un presidente que cambió el curso de los acontecimientos. Libere a Cuba del bloqueo que sufre. Y haga que también en La Habana, el gobierno de Colombia, representante como bien sabemos de sus intereses, acelere la concreción de un acuerdo de paz. Porque Cuba, como acaban de decir el Papa Francisco y el patriarca Kirill, se ha convertido en la capital de la unidad y la paz en el mundo. Y en eso tiene mucho que ver también Fidel Castro. No desperdicie la oportunidad de cambiar el curso de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!